Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Llovió en gran parte del país, estamos todos un poco zafónicos. Bueno, ha ganado Argentina y el protagonista de hoy, aparte de haber sido un tipo... que después se lo voy a preguntar, pero mira, una de las frases del protagonista de hoy es... ...el automovilismo. Mi novia de 30 años. Mirá si fue y es fanático del automovilismo y el automovilismo es su pasión. Pero aparte, la otra pasión es River y lo que habrá sufrido y lo que habrá gritado hoy con la selección. Lo voy a presentar, como hacemos siempre, presentamos este mano a mano... ...y ya nos metemos de lleno a hablar con el protagonista de hoy. Presentan este mano a mano las siguientes empresas. KUM Motors, Braco Equipamientos, Agro Spray, Pergamino Automotores, Marfer, Servicios El Sauce... ...Río Uruguay Seguros, Yerco Campos, Montanari, Agrícola Noroeste, Transpergamino... ...Granville Agencia Oficial Peugeot, Lalo Pizano, Rutas del Sur, Fortecar Agencia Oficial Chevrolet... ...En Bragues Guzmán, Marrapod y Competición... ...Plegamex SRL, Fertilizadoras SR, Noale, Concesionario Oficial Nissan... ...Lubrifilm y Móvile Telefonía Celular. Ciudad Volkswagen, más de 10 años en Pergamino. Somos distribuidores directos de Volkswagen. El mejor precio de mayorista al cliente, con excelente calidad. Todos estos años nos permitieron mejorar nuestro servicio... ...ofreciendo el mejor asesoramiento técnico y mecánico... ...de la mano de Ciudad Taller. Ciudad Volkswagen, repuestos y mecánica. Gente de tu ciudad, para tu ciudad. Ugarte 235, teléfono 02477, 444429, Peregamino. Mirá cómo te voy a presentar, Ciantini, escuchá. Ahí va el bocha, el bocha, el bocha, el bocha, el bocha, el bocha, el bocha... ...estira, estira, 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 Ortele por adentro, estira, Ortele por adentro, estira, Ortele por adentro, Ortele por adentro, Ortele. Ortele tiró el frenaje y se quedó con la punta de la carrera. Pero es impresionante lo que estamos viendo y cómo no vas a sufrir, Rodolfo. Pero el bocha sabe lo que tiene cuando sale de allá y encarra una recta de atrás y se le vino. Y atención, está muy cerquita, atención, se abrió. Lo va a ir a buscar por afuera, va el bocha. Atención para el cárcel, Ciantini, 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 es el nuevo puntero. Es el nuevo puntero de la carrera. Lo buscó, lo intentó, Ortele que no se da por vencido, se le viene acercando Verna. Están todos muy juntitos. Se sufre en cada lugar del autódromo, cada familiar directo que están siguiendo de cerca. Que este momento de la carrera... Hay humo en el auto de Ortele. Y se queda, se queda Guillermo Ortele, lamentablemente un carrerón para Guillermo Ortele. Se persigna, sufre Rodolfo Di Melio. Llega Guillermo que te lo mereces, llega que te lo mereces. Se va, se va de largo. Lo ayudaron, eh. Lo ayudaron a Guillermo. Sí, porque explotó el motor. Explotó el motor directamente, claro. Se plantó el auto ahí directamente en la chicana, ¿no? Está dicho que en la carrera de Buenos Aires no es para Guillermo. ¡Va a ganar el Bocha, va a ganar! ¡Ganó! ¡Ganó el Bocha, Ciantini de alivio! ¿Qué te pasa por el cuerpo, Ciantini, cuando escuchás todo esto, eh? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andás? Ya te maté con esto, te emocioné. Sí, me emociona, ya sabes que soy fácil de lágrimas. Cuando te empezás a reír es porque estás emocionado. Mirá si te conozco un poquito, eh. Qué va a ser, sí. Muchos años que nos conocemos y, bueno, que ya uno sabe más o menos cómo es el otro. Bocha, bueno, cuántas cosas, ¿no? Y esta carrera de Buenos Aires, ¿te la acordabas? Porque era la época, la era de Dimeglio, esa Dodge, que era prácticamente esa Dodge gris, era invencible. Vos volabas en Buenos Aires. Contame, ¿qué tenés de esa época? Sí, fue una época fantástica, que, bueno, se construyó sin querer, queriendo, digamos, porque con Rodolfo estuvo en los inicios de mi campaña, allá por el año 94, y, bueno, después se dio, este, yo en el año, eh, fui yendo y viniendo, digamos, haciéndome el auto, y en el año 2000, 2001 fue que paré, hasta el 2000, 2003. En el 2004 corrí algunas carreras con el equipo de Raúl Echarrí, y la verdad que los resultados no habían sido buenos, y en ese momento, eh, nada, fue la época que empezaron a salir los parciales, y que ya veíamos, este, sectores de comportamiento de los autos, y yo había visto que Mario Riva corría con montadores de Alfredo, y que andaba muy bien, y, bueno, y un día estaba en el mercado, y vino Rodolfo a plantearme el proyecto, y la verdad que, 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 bueno, este, me gustó, y, bueno, y rápidamente empezamos a tener protagonismo, o sea, este, logramos un auto que, que, que funcionara bien, este, logramos que todas las piezas encajen, y, bueno, nos faltó un poco de experiencia, como para haber peleado, este, firme, el campeonato del 2005 y el 2006, si bien fueron buenos resultados, teníamos posibilidades, realmente, de poderlo haber hecho, este, de hecho, en el 2005, ese, llegamos a, después de haber ganado dos, dos de las tres carreras que se abrieron en Buenos Aires, llegamos a la tercera carrera de Buenos Aires, que es la que, la que terminan empatados Silva y Berna, claro, esa carrera, yo había llegado a esa fecha, que faltaban dos o tres fechas, estaba cuarto en el campeonato, a pocos puntos, y la venía ganando, eh, y se trabó la caja, y, bueno, esa fue un poco el desencadenante, que nos, nos sacó de la lucha del campeonato, pero, previo a eso, bueno, habíamos parado por, por, por muchas cosas, este, que tuvieron que ver con, 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 con problemas que tuvimos, y con falta de experiencia que, que teníamos en el equipo, este, pero podríamos haber tenido más resultados, y, bueno, como no era época de playoff, todos los puntos importaban, y, y podríamos ver, este, si la suerte nos ayudaba, haber peleado ese campeonato, tanto en el 2005, como en el 2006, eh, y, bueno, la verdad que teníamos un auto que era, que era, que era condundente, y, obviamente, que, si bien pudimos ganar también en el recuarto, pero, bueno, en Buenos Aires nos destacábamos mucho, recuerdo, que en esos dos años, este, en seis carreras que se corrieron, hicimos cuatro poles, y, y, y dos segundos puestos, así que, la contundencia que teníamos era, era fantástica. Exactamente, te, te jodía, porque risueñamente te habían puesto subte, jajaja, pero, pero, lo, lo tomabas con humor. No, no, primero, a ver, si, si hay alguien quiere andar bien en un circuito, es Buenos Aires. Claro. Este, pero no, aparte, ya te digo, hemos ganado en el recuarto. Sí. Eh, hemos tenido, hemos tenido muy buenas carreras en, 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 en muchas otras pistas, en el 9 de julio, este, también estábamos para ganar una carrera y, este, y llegamos a la, a la grilla de la final, y habíamos cambiado el diferencial y, 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 y nos olvidamos, y nos olvidamos de poner el aceite al, 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 al diferencial, y, bueno, obviamente que no pude largar. Eh, en Rafaela, este, también, eh, habíamos hecho muy buenos tiempos, habíamos ganado series, y estábamos, el día que, del accidente, recuerdo el accidente, lamentablemente, en el que perdieron la vida, Sí. y su acompañante, en el, en el, en el pista. Ese día, alargábamos primero la final y teníamos un auto contundente, eh, y se suspendió la carrera. Eh, nada, hemos tenido mucha, muchos buenos resultados en, 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 en muchos lugares. Eh, de todas formas, este, bueno, te, te estuve leyendo, más allá que, que toda la carrera deportiva, la conozco porque la, 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 la viví, pues ya laburaba en esa época y la viví toda, pero siempre hay que leer y ver y estudiar y ver videos y todo lo demás. Eh, por ahí en alguna nota, eh, en, en YouTube que vi, es como que ese, no campeonato, no haber tenido un campeonato, el balance igual te sigue dando positivo, Bocha, en 30 años de automovilismo, ¿no? Sí, sí, absolutamente, absolutamente, Juan, porque, o sea, yo no venía de una familia automovilística, no teníamos ningún tipo de experiencia, la fuimos haciendo, en la medida que la transitábamos junto con mi viejo. Claro. Pero, pero la realidad que tampoco estaban los recursos, entonces, este, siempre me costó bastante todo, y bueno, y en los momentos en los que por ahí, eh, tuve la posibilidad, bueno, qué sé yo, el destino a veces quiso que, 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 que las cosas no, no se dieran, en, o sea, en el inicio de mi carrera deportiva, eh, allá por, por el año 94, o fin del 94, teníamos, este, eh, la posibilidad en concreta de, de, de recibir todo el apoyo de, de Diego Ibañez, que en ese momento era un referente en la, en la categoría, que apoyaba mucho, de hecho, él había sido parte fundamental de, 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 de Walter, del ingreso, del ingreso, del ingreso de Traverso, con, con, con el auto de Oca, y, y bueno, este, recuerdo que ya época, o sea, en el momento, eh, ya teníamos todo, bastante cerrado, como para, para poder formar un equipo con el flaco, que iba a haber dos, dos Chevy, con, con, con la publicidad de Oca, y, y bueno, este, después, eh, eh, Diego tuvo, ahí un, eh, un inconveniente, con, con, con gente que manejaba las cosas, y bueno, de todas maneras, no cambiaba nada, me, me dijo que, que lo íbamos a hacer, pero, con la, con la publicidad de transporte del Trevo, que en ese momento era, era una empresa que era de él, y que no iba a faltar ninguno de los recursos, y, bueno, este, eh, eso iba a ser para el año 95, y bueno, el primero de enero del año 95, él tiene un accidente que pierde la vida, y, y bueno, y otra vez tuvimos que, 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 que reponernos no solo a, 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 a esa cuestión triste, sino también a, a encontrar, este, eh, cómo generar los recursos para, para poder seguir siendo automovilismo, así que, todos esos años fueron, muy difíciles, este, eh, en donde, bueno, por lo menos me sirvió para, para aprender bastante de mecánica, y, este, y armar mi propio auto, porque no tenía otra manera de correr, y, y bueno, y así, y así fuimos, este, resolviendo año a año, este, siempre, este, digamos, sin, sin nada del todo resuelto, pero, pero bueno, pudimos hacer muchos años de automovilismo, y como bien decís vos, o sea, para, para mí, que era un chico que a los 7, 8 años iba a la carrera de Tandil, en la caja de un camión, este, haber permanecido durante tantos años en, en el ambiente, este, y haber sido protagonista, ganar carreras, y, y todo eso, obviamente, que, que el balance, si digo que, que fue negativo, sería muy, muy injusto con la vida. Tal cual, Bocha, eh, ingresás a un TC y haces una carrera, o sea, siempre se necesitó plata para correr, y el automovilismo siempre fue caro, no, no vamos a descubrir nada nuevo, ¿no? Pero antes era, no sé por qué, pero pareciera que antes era un poco más fácil, ¿no? De poder hacer, eh, de poder juntarse con lo económico, ¿no? Si no, movía las manos, ni antes, ni ahora, ni mañana, podés llegar al TC, pero vos las movías, y muy bien, y, 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 y era un poco más fácil, ¿no? Sí, bueno, en aquel momento, este, era un automovilismo que, 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 que si bien hoy sigue estando, representando a la ciudad y a los pueblos, no es, no es lo que era en ese momento, entonces, o sea, el auto de carrera realmente representaba al pueblo, se bancaba con peñas, con comidas, con rifas, cosa que hoy sería absolutamente impensada, ¿no? Sí. Este, porque, bueno, también han mejorado los recursos y el automovilismo como espectáculo, como nivel de marketing, este, ofrece mucho más que, que, que por aquel entonces también, este, y el marketing en general ya se ha desarrollado en las empresas y encuentran en el automovilismo como una actividad, este, interesante para, para estar. Claro. Pero sí, 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 se hacía, se hacía muy, muy de esa manera el automovilismo, y, y, y bueno, representaba, como te digo, a la, a la, a la, este, a la ciudad, y estaba, cuando yo empecé a correr acá, había seis autos de TSE en Valcarce, claro, claro, este, y, bueno. ¿Quiénes estaban en esa época? Y estaba, este, cuando yo empecé, los, los dos hermanos Calamante, Pelado y Tobén, Sí, sí. Estaba, eh, el Vasco Rachu, estaba Jorge Reymonte, eh, y había, estaba, el tío de, de Santi Mangoni y, y, y Jorge Reymonte. Qué bárbaro. Eran los autos que, que estaban en Valcarce, y bueno, cuando empecé yo, este, algunos fue como que fue quedando, pero, 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 eran, éramos seis, siete autos, o sea, en una época que, que, que nada, este, no había, obviamente, TSE pista, entonces, había que ir y competir, este, eh, primero fue ir a dar la prueba de suficiencia. Claro. Este, en el Autódromo de Buenos Aires, donde había que registrar un determinado tiempo para, para poder tener la licencia, y después, este, nada, era, si te pasaba algo en la serie, no corrías porque, porque había sesenta y pico de autos y, bueno. Sí, bueno. Después, después, un tiempo... Era difícil hasta pasar los repechajes. Eso. Una oportunidad. Eso te iba a decir, porque en un tiempo se implementó el repechaje, que después se dejó de usar, se volvió a implementar y después se dejó de usar. Sí, pero, en ese sentido, toda mi carrera deportiva fue como, como así, porque me tocó generacionalmente, porque cuando empecé a correr en karting, tenía 15 años y, y tuvo que ir mi viejo a hacer un permiso en el, en el, en el automóvil club argentino, porque. Claro. Había que tener, este, eh, más de 16 para poder correr, o sea que, y yo corría en karting con 16 años, que salí campeón contra, este, gente de 10 o 15 años más grande que yo. Por ejemplo, cuando me tocó entrar en la fórmula Renault con, con 18 años, este, los experimentados que eran, qué sé yo, Belloso, Mandrini, Solmi, era gente que ya seguía Henry Martin, estaban en la categoría ya hace muchos años, ¿no? Es como ahora que por ahí un chico se destaca en la fórmula con un año y ya se va. Entonces, este, siempre nos costaba competir contra gente de mucha experiencia y tener en cuenta que en toda esa época no había ni adquisición de datos, ni cámaras, ni nada, con lo cual vos te tenías que hacer transitando las carreras, porque nadie te contaba si en una horquilla doblaba en segunda o en tercera, este, ni uno podía ver la, 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 el pico de frenada del otro, o sea, era pura intuición, este, y bueno, y ya te digo, cuando uno viene de una familia que no, no había practicado este deporte, el desconocimiento es total, o era, me hizo mejorar, este, mi pasión, mis ganas, y bueno, todo lo que le fui poniendo para, para poder, este, de alguna manera, en todas las carreras, en todas las categorías que competí, tratar de ir mezclando menos. Bueno, habilito el WhatsApp de oyentes, el 2477-519080, bueno, para que la gente pueda dejar su, su mensaje, ya hay gente que escribió, Ricardo Pereira, dice, saludos para el Bocha, gran piloto y persona, Ricardo Pereira de Pergamino, y me manda una foto que se sacó con vos, un Ciantini muy, muy jovencito, ¿no?, con una remera blanca que dice Esco, y creo que la otra publicidad, que llevaste mucho tiempo, es la de W80, ¿no? Eh, sí, 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 todas las, todas las empresas de, de anaeróbicos, este, en su conjunto, Travacil, Silope, a 1000, W80, este, por intermedio de, de, de Tato Quiroz, este, que falleció hace muy, muy poco tiempo, y de Carlitos López, y bueno, y toda la gente que, que siempre estuvo ahí, que, que me acompañó durante mucho tiempo, y bueno, había acompañado a Diego también. Bocha, eh, 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 hoy hablabas de parciales, eh, Coti te tomaba los parciales, era tu parcialera, Coti es tu vieja, para aquel que, para aquel que no lo conoce, ¿es verdad eso? Sí, sí, tomaba los tiempos. ¡Qué grande! Este, mi viejo hacía, cuando empezábamos, mi viejo era, era, mi, 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 mi mecánico, y mi vieja tomaba los tiempos, en esos momentos, no existía la data que hay ahora, ni los televisores, ni nada, o sea, era, ¿cuánto hizo tal, o cuánto hizo el otro? Este, y bueno, y esperar a que salga de prensa la, la, la planilla de, digamos, con la tanda de entrenamiento, de clasificación, con lo que sea, pero sí, este, era, era otro tipo de automovilismo, este, que bueno, que no era ni mejor ni peor, era distinto, y bueno, como todas las cosas en la vida evolucionan, hay que ir adaptándose a los cambios. Ahora, ahora, ¿lo hacía por motus propio tu vieja, o vos le decías, che, andá para atentar lugar, y tomáme los parciales? No, 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 teníamos que, era, siempre fuimos muy familiares, muy compañeros, y bueno, este, y era, había encontrado ahí su manera de participar, y lo hacía, lo hacía muy bien también. Muy amiga de la mamá del gurí, tu vieja, ¿no? Claro, sí, sí, de la doña, porque cuando arrancamos, arrancamos, este, bueno, en gurí ya tenía una o dos temporadas en la fórmula, pero, 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 como teníamos, este, la motorización de, de Ramini, y medio como que estábamos juntos, y habíamos hecho mucha mitad, tanto con el gurí, como con Walter Hernández, o sea, éramos, éramos el grupo del taller, que, que, que teníamos buena, buena camaradería. Exactamente, ¿no? Como vos decís, en un automovilismo muy distinto, bueno, se juntaban, la doña y tu vieja, las empanadas, las entrerrianas, los ñoquis de tu vieja, era maravilloso eso. Sí, 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 bueno, siguió por muchos años, o sea, éste, empecé en el TC, y nada, recuerdo que yo, venir, este, Luis de Palma, como era la carpa nuestra, porque, nada, sabía que se comía bien, entonces. ¿Cómo, cómo, cómo era, cómo era llegar de una clasificación, encontrarlo al loco comiendo con tus viejos? No, loco, era, era un tipo muy, muy especial, este, como todas las cosas, uno, cuando los conoce, los conoce como ídolos, y después, en la medida en la que uno, nada, empieza a compartir pistas, es como que, pasa que, que descolgás el cuadro de ídolo, y pasa a ser un competidor más, pero, pero nada, Luis tenía una particularidad en su personalidad, muy, un tipo muy fresco, muy, este, muy divertido, o sea, este, pero, dentro de su, su peculiaridad que tenía, no, era un tipo que, que era muy, muy respetuoso, y, y la verdad que, siempre pasé buenos momentos, me invitó a comer a su casa, o sea, este, bueno, la verdad que habíamos hecho una, una linda, una linda relación, como, bueno, como pasó con, con mucha gente que, que uno fue transitando toda este, esta parte de la vida, que, que ya son muchos años, este, y, bueno, que a veces la, 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 la propia competencia no te lleva a, 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 a que los, este, lo, digamos, que, que, que las relaciones se profundicen demasiado, pero, pero, en realidad, el automovilismo es un, un lugar donde, donde está lleno de, 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 mucha buena gente. Eh, Bocha, eh, hablame, que ya que estábamos hablando de tu vieja, eh, ¿qué significaron para vos, más allá de ser tu viejo, Coti y José? Eh, han sido mis compañeros de vida toda la vida, así que, básicamente eso. Ah, claro, ni, ni, ni más ni menos, ¿no? En las buenas, en las malas, en, en la diaria, en las carreras, siempre al lado tuyo. Sí, sí, tal cual, eso, eso he sido. Qué, qué, qué lindo, qué lindo que sos, Bocha, porque vos sabés que la, la emoción tuya contagia, ¿no? Eh, bueno, yo soy así, viste, qué sé yo, no me sale ser de otra manera. No, pero está, pero está perfecto. Bueno, los acompañas, los ves, están cada cual en la suya, tu viejo siempre con, con el tema del campo. Sí, sí, con mi viejo, este, aparte de la relación que tengo con los dos, que es muy buena, obviamente con mi viejo también compartimos parte del, del trabajo, si bien él está, este, más en la parte de producción, y bueno, yo me encargo un poco más de, de todo lo que es la, la comercialización, y la parte de la industria, y todo eso, pero bueno, siempre, todo lo que hacemos, lo, lo hacemos en conjunto, y bueno, él siempre ha sido como muy generoso conmigo, no solo en lo económico, sino a la hora de, de dejarme hacer, y bueno, y darme la posibilidad de, de, de liderar, de alguna manera, todo el grupo de, de gente que trabaja con nosotros. Bocha, y, y, y vos empezás más allá, y ahora me vas a contar cómo, cómo te metés en este hermoso quilombo, que es el automovilismo, eh, porque tú, o sea, tu, tu vieja se enteró que ibas a correr en, no, no, no recuerdo si en karting o en fórmula, cuando preguntando dicen, no sé, el Bocha está con José en Mar del Plata y fueron a buscar la autocarrera, y ahí se entera tu vieja, ¿no? Sí, no, en realidad había un, una pista de karting que había acá en Valcarce, de karting de alquiler, y, y mi vieja se ha ido a, a Maipú, porque, ha ido a ver a su familia, a mi abuela, no, no recuerdo bien el motivo, y, y, y bueno, cuando volvió, habíamos comprado un karting, que teníamos arriba de dos sillas en el living, así que había un olor en afta tremendo dentro de la casa, mi hija casi nos mata, y bueno, y ese fue como, como el inicio de, de, de ver cómo, cómo empezar a hacer automovilismo, yo era chico, tenía, creo que 13 años, una cosa así, y, y bueno, cuando mi viejo me, me, me lo, vivíamos frente a una plaza y mi viejo me desinflaba las gomas para que yo no me, no me escape, porque tenía esos que arrancaban, digamos, eléctrico, y, y bueno, y un día yo me, me escape con un amigo y, este, y, y lo que hice, lo que hice, cuando íbamos al campo, mi viejo desinflaba las, las, las ruedas para, para ir en el barro, y después las inflaba con el matafuego, bueno, y yo hice eso, y, bueno, con la mala suerte de que, las llantas de karting eran de aleación del niño y, y eran unidas, y, y bueno, se explotó una de las llantas, y, y nada, este, la verdad que estuve, la pasé mal, fue el, creo que el accidente más grave que tuve en mi vida, porque me quebré en 13 partes, los dos brazos, estuve a punto de perder una mano, y, 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 y bueno, llevó, nada, todo el primer año de la escuela estuve enyesado, ¡Qué bárbaro! Tuve que dar todo por, este, oral, porque no podía escribir, y, y nada, estuve así, me llevó mucho tiempo la recuperación, y, y bueno, este, después empecé a correr, a competir en karting, ya de manera oficial, empecé a correr acá en el Zonal, salí campeón en el año 86, y, y bueno, ya después del año 88, empecé, empecé con la fórmula, este, y después, ya en el 93 con el, con el TC, y bueno, y todas las otras categorías en las que he corrido, ¿no? Vos ya tenés el, el palo, más allá de que contás esto del accidente inflando la goma, eh, tenés un palo muy grande en balcarse cuando corrías en la fórmula, y tu, y, tardaron muchísimo tiempo en sacarte, contame cómo fue eso. Sí, eso fue, era mi segunda carrera, y, no sé, vendría en la fila india, no sé, supongo que, corríamos un montón, eh, y, y vendría más o menos a mitad del pelotón, y, y subiendo a la recta principal, antes de los boxes, el, es, es una, no estaba, obviamente, la chicana que se hacía ahora en el turismo de cartera, eso era todo a fondo, pero era como en una pendiente en subida y medio en curva. Y, se tocaron, adelante, que venían peleando la carrera, Henry Martin y, y Pauluzzi, y el auto de Henry quedó cruzado en el medio de la pista, y yo venía abajo de, de un piloto que se llamaba Torreggiani, y, la verdad es que, o sea, Torreggiani cuando llega a ese sector, que, 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 que lo ve, esquiva hacia la izquierda y pega contra la sierra, pero de costado, y, bueno, yo fui atrás de él, porque cuando volví, no, no, mi acto reflejo fue esquivar el auto, pero, claro, pero pegué de frente, y, y, y nada, este, y ahí se me apagó el televisor, porque no, 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 no recuerdo más nada, este, solo alguna pequeña luz cuando, cuando estaba ahí adentro, sé que sentía calor, este, que era que me, me estaba quemando un poco con los, con los líquidos del, del motor, con, con, con el agua que, los caños de, de aluminio que, pasan atrás, al costado de, de, del habitáculo, digamos, del Toscano, que, que conectan el motor con el radiador que está en adelante, bueno, el sol estaba quemando, y, la realidad es que, o sea, no, no, tuvieron que cortar todo el auto para sacarme de adentro, tuve 45 minutos atrapado, este, bañado en nafta, porque, los tanques en ese momento eran de plástico, y se había partido hasta el tanque de nafta, y, bueno, tuve la suerte de que no, de que no hubo una, una chispa, porque, si no, 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 bueno, no estaría hablando acá con vos. Qué bárbaro, que, o sea, es, es a veces, creo, o, en el destino, ¿no?, que, que quizá no era, no era tu momento, vos ya. Sí, sí, seguramente, seguramente, porque fue un accidente muy, muy grave, donde todo el mundo que estaba ahí, siempre, cada persona que encuentro, me dice lo mismo, yo estaba ahí, este, y, y, bueno, y pensé lo peor, y, bueno, y todo el mundo siempre dice lo mismo, de hecho, este, eso fue en noviembre, y, y yo en marzo me, 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 me tuve que incorporar al servicio militar, este, y, y, bueno, y llegué al servicio militar, y nada, obviamente, estaba en Tandil, y cuando, este, estábamos, en el, en el periodo de instrucción, nada, un poco me dolía la rodilla, y un poco no quería quedarme, este, un día me, 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 me tiré al piso, digamos, este, diciendo que me dolía la rodilla, y la realidad es que la rodilla se inflamaba mucho, y cuando fui a la, en ese momento había una junta civil, que, eran los que te revisaban, y te decían, este, si, si tenías algún problema o no, y, bueno, y, bueno, cuando me preguntó el médico qué es lo que me había pasado, yo le conté que, que había tenido un accidente con un auto de carrera, y el tipo la, 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 la había visto, o sea, dijo, no, en serio, vos sos el que, o sea, había sido realmente famoso el tema, claro, este, y, bueno, ese mismo día me volví para casa, digamos, o sea, tuve la posibilidad de seguir corriendo rápidamente. Claro, o sea, el, el, el palo te, te hizo zafar de, del servicio militar. Digamos que sí. Claro. Che, y, y, después, o sea, porque tuviste mucho tiempo internado después del palo. No, 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 en esa situación no, no, estuve unos días, pero fue poco, este, fueron golpes, inflamación, este, pero la verdad es que no, no me quedó ninguna secuela, ni ninguna situación de salud que, que fuese preocupante, fue nada más que, que pase el, el, el dolor de una desaceleración tan fuerte, ¿no?, pensé que venimos, que se yo, en esa época, no debería venir menos de 180 kilómetros, frené a cero contra, contra una sierra, o sea, Tremendo, sí. Es tremendo, ¿no?, o sea, tuve la suerte de que el golpe fue frontal, porque si hubiese sido lateral, obviamente, que tampoco el cuerpo está preparado para, para absorber tanta energía, y, bueno, y en ese momento, también, este, el trabajo de Tulio Crespi, que conocía a los autoductos como nadie, fue quien lideró toda la, la extracción del cuerpo, digamos, o sea, para que, para que nada pase, y, creo que fue, si no me equivoco, si no fue la primera, una de las primeras carreras de, del doctor Balinotti, que también, este, se encargó de eso, y, y bueno, nada, este, una anécdota que, gracias a Dios, la puedo contar, y, y que salió, y que salió bien, este, y bueno, y el automovilismo que va, que ha cambiado mucho en ese sentido, también ahora, en cuanto a, a la seguridad que, que tienen los autos, la, la indumentaria que usan los pilotos, los circuitos también, entonces, este, bueno, nada, cosas que, que quedan para contar, digamos. Eh, 2477-5190-80, hola, soy Fabián, soy de Arrecifes, escuchando como todos los días, clasificando, un saludo grande, a Gran Bocha Ciantini, eh, he seguido toda su etapa de Dodge, la etapa de Chevrolet, eh, pregunto, eh, se amigó con Dimeglio, eh, un abrazo grande, sigo escuchando, les mando un saludo muy, pero muy grande, bueno, no sé, contestale vos, sí, yo, sí, porque, sí, ¿no? Sí, 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 la verdad es que, este, eh, la, la, la situación con Rodolfo, a ver, el tipo que me hizo, uno de los tipos que me hizo ganar mi primera carrera, o sea, yo no me puedo enojar, nunca con él, siempre voy a estar agradecido, este, lo que en ese momento me molestó, y me dolió, fue que, de alguna manera, ahí, dentro de un acto de calentura, que obviamente tuvo, claro, eh, habló como de, como que, como de ventajas, o de concesiones, que, que corría Diego, y, bueno, obviamente que, que yo eso, me dolió, porque, entiendo que no era, este, fue algo, digo que, que también, eh, tiene que ver con, con, con el apellido, y con la forma, de ser de uno, y bueno, y él conociendo, como he actuado yo, siempre en mi vida deportiva, y él preparando mis autos, sabe que no aceptaría, nunca que, que mi hijo corra, con ningún tipo de, de ventaja, entonces, eso fue un poco lo que, lo que me dolió, pero bueno, nada, pasó el tiempo, obviamente después lo aclaramos, de hecho, este año volvimos a estar juntos, bueno, las cosas no se dieron como, sí, como esperábamos, pero, la relación, quedó intacta, y nada, yo sigo hablando con él, y, y, y entiendo que el, que el afecto, este, sigue siendo mutuo, ¿no? más gente que se comunica, al 2477-519080, Rubén, de la paternal, soy, los escucho como siempre, un saludo grande, al Bocha Ciantini, ¿qué recuerdos tiene de la ruta, al Bocha? Le pregunto, dice Rubén, de la paternal, ¿qué, qué, qué recuerdos tenés de la ruta, Bocha? Hermosos, hermosos, la verdad que la ruta, ya te digo, fue lo que me inició en el automovilismo, porque de alguna manera, yo empecé yendo a las, a las carreras de Tandil, con, no sé, siete, ocho años, este, y de todo lo que eso representaba, el folclore, el turismo de cartera, el asado, este, todo lo que, todo lo que se vivía del lado del público, y, y nada, este, tuve la posibilidad de correr, eh, debo haber corrido, tres veces en, en Santa Teresita, y, y, corrí la carrera de La Plata, en la que falleció, el Pato Morresi, corrí, y Bolívar, creo que una o dos veces también, así que esas fueron las participaciones que tuve en la ruta, eh, me, me encantaba, que, de la ruta había cero, cero, estrés y mucha camaradería, o sea, este, porque uno llegaba el sábado, el parque cerrado, era como todo muy distendido, muy lindo, llegar a, a cada pueblo, el contacto con la gente, y, y bueno, después, cuando te bajaban la bandera, había que salir y correr, y no había, ya no había tanta cosa como es ahora, que, que, que salís, que clasificás, que asentás los frenos, que, este, que entrenás, que, que el parcial de acá, que el parcial de allá, era, sí, 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 era todo o nada, y, bueno, y, y, y mucho de improvisación, este, porque también me tocó en un momento en el que yo era, bastante pichón, y, y con poca experiencia con estos autos, entonces, eh, aprendí, aprendí mucho de esa época, este, y bueno, y todo lo que eso representaba, las tiradas, en la ruta, y uno hoy piensa, las inconsciencias que hacíamos, porque a veces, claro, íbamos a hacer tiradas, qué sé yo, 1500 metros a fondo, cruzábamos camiones de frente, sí, y, íbamos sin casco, a veces sin atarnos, o sea, era, éramos unos indios con la pluma, la verdad que, este, uno es responsable, pero producto, ¿no?, de la irresponsabilidad, sino, de que uno no tenía conciencia, de, de esas cosas, ¿no?, y, y bueno, este, fueron momentos que, que como todo, este, te van formando, y, bueno, te van dando la posibilidad, este, de ir aprendiendo. Eh, tengo otro oyente más, que se comunicó al 2477-5190-80, dice, hola, buenas noches, un saludo grande al Bocha, gente clasificando, a vos, Juan, y a todos, soy Sergio de las Flores, dice, y qué lindo sería que el TC vuelva a correr en Balcarce, un saludo grande al Bocha Ciantini. Bueno, es lo, es lo que todo el mundo quisiera, ¿no?, que en algún momento el TC vuelva a abalcarse, no sé si estará cerca, lejos, pero bueno, más allá del accidente, eh, de Guido, ojalá, ojalá estén las medidas de seguridad y en algún momento se pueda volver a correr, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, para todos los balcarceños sería, este, una, es una ilusión enorme que, que eso pase, eh, sabemos que, que bueno, como, como te decía, los tiempos cambian, la, la categoría necesita, este, eh, tener todas las medidas de seguridad, eh, y bueno, este, y hay cosas en las que el autódromo tiene que, que ir trabajando, que se está trabajando, eh, la, la gente que está en la comisión, eh, realmente le ponen una voluntad y unas ganas enormes, yo, deseo, este, con toda mi fuerza que eso pase, porque la verdad que se lo merecen, y, y bueno, este, para la gente, obviamente, es, es una, es una maravilla, poder venir a ver una carrera, a bancarse, porque, eh, realmente se ve todo, se puede, se puede ver un espectáculo, muy completo, y bueno, y aparte es una pista, muy linda, con muchos lugares de sobrepaso, muy exigente, y, nada, y que te tiene, este, siempre al filo de la navaja, entonces, es obvio, este, son, son, es un escenario realmente muy, muy lindo, el mismo que, que 9 de julio, es una pista que también, siempre, las carreras de este C fueron muy buenas, se generaron muy, muy buenos espectáculos, y nada, ojalá algún día, tengamos la posibilidad, de que todos estos autódromos, este, vuelvan, vuelvan a tener vida, y, y bueno, este, obviamente que, que uno va entendiendo, de alguna manera, que también cada vez hay más pistas, más escenarios, más, este, el automovilismo, se ha convertido, también en un deporte, por ahí un poco más federal, antes se corrían, casi todas las carreras, en la provincia de Buenos Aires, y ahora, se corre alguna por año, entonces, este, bueno, nada, son cuestiones que, que cambian con el tiempo, pero que no, nadie dice, de que no, de que no pueda volver a pasar, tenemos otro corte, una maniobra, y ya que hablamos, de, de circuitos de velocidad, maniobra en Rafaela, el Gurí Martínez, con el auto rojo y blanco, el Flaco Traverso, y vos, a ver si, a ver si te acordás, me parece que está primero, lo confirmamos, o no, se fue el Flaco, un poquito afuera, se mandó, pero se mandó, un poquito afuera, Ciantini, espectacular, Ciantini, espectacular, se mandó por la derecha, aprovechó la circunstancia, y Ciantini, es el puntero de la carrera, impresionante, la lucha entre los primeros, que, que te acordás de esa maniobra, la hoja, si, esa fue en 9 de julio, ah, 9 de julio, yo decía Rafaela, 9 de julio, tenés razón, si, si, fue en la, en la segunda plana, era, era una curva que tenía, que se había, medio, como que se había hecho una, una chicana, se, 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 se frenaba, así como la chicana que había, en el ciervo de Buenos Aires, una chicana que había que hacerla, con un radio bien amplio, porque si no, era como que, te frenabas, y, yo venía tercero, venían peleando el gurí y el flaco, y, y no me acuerdo si venía ganando el gurí, o el flaco, y el, y el, y el otro lo, lo, lo quería pasar, y entonces el que venía puntero, fue como que, se ceñó un poco a la cuerda, para, para tratar de que el otro no lo pase, y, y bueno, yo eso lo pude ver, este, ya lo venía viendo, y bueno, y preparé la maniobra, y bueno, hice un radio más amplio, y bueno, cuando ellos se fueron a abrir para el Curbón, yo ya venía a otra velocidad, y me mandé por dentro, y si, fue como, como una muy, muy linda maniobra, pero que bueno, que fue provocada también, por, por la pelea de ellos, ¿no? Bueno, escuchar, el flaco acordándose muy bien de vos, escuchá, hijo de puta, ese si antin, hijo de puta, ese si antin, y la concha de su madre, de Rosa Plano también, pero claro, la reputa que los parió, eso fue Balcarce, y Traverso siendo Traverso, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ahí largábamos, acá en Balcarce, y largábamos en segunda fila, la final, junto con el flaco, y, y doblamos, doblamos la uno, yo salí un poquito mejor, pero él tenía, como mejor motor, y cuando llegamos a la dos, él, él, es como que, intenta tirarse por fuera, y, y yo también, por fuera, de Satriano, que largaba, creo que con mi nervino, en primera fila, y yo intento pasarlo a Satriano, y, medio como que nos enganchamos, con, con Satriano, y mi auto sale un poco hacia la izquierda, y cuando mi auto sale a la izquierda, golpea con el del flaco, y le saco el volante de las manos, y se pega contra el Guarray, este, y, y, bueno, entonces, este, quedó, quedó esa anécdota, pero, nada, con el flaco siempre todo bien, de hecho, yo le digo que, siempre digo que, que el, el día que, que se retiró, tenía que, que largar, no la barría, la, la serie junto conmigo, claro, y, entonces, yo digo, cuando él me hace mención a eso, yo le digo, vos te cagaste, que largaba conmigo, y no quisiste correr más, por eso, este, eh, quedó, quedó la anécdota esa, pero, no, el flaco, la verdad que, ha sido, ha sido un fenómeno, en, 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 en todos los aspectos, o sea, fue, en, en el turismo de carretera, revolucionó el turismo de carretera, porque, realmente, este, su llegada, le dio, le dio mucho, mucho al marketing, este, fue, uno de los primeros autos que, que apareció en esta época, con una sola publicidad, y con promotoras, y con todo lo que, y con todo el circo que, que, que el flaco armaba, y, nada, esa personalidad, este, que lo hacía, distinguirse un poco sobre, sobre todo, lo, sobre todo el resto, ¿no? O sea, el tipo era, verdaderamente un distinto, y, bueno, cualquier cosa de esa, dicha en el flaco, caía bien, cualquiera de nosotros, cualquiera de los otros mortales, que la hiciera, era muy complicado. Che, y le, y le, y le, y le llegó a Coti, la, la, la puteada, que dijo tu vieja. Nah, sí, sí, siempre. Porque, tu vieja, y la de Ponce de León, van a quedar muy en el recuerdo, también, por estas puteadas del flaco. Sí, pero yo creo que, no sé si vieja en algún autónomo, no lo cruzó, y, y se lo, se lo dijo, pero bien, y él, nada, el flaco, el flaco era el flaco, y así es, y todos los que participamos, conocemos este deporte, sabíamos que no, no, no había una puteada, una, una agresión en su puteada, era parte de su forma. Boccia, así como sos de tranquilo, de divino, así como estamos hablando ahora, y que podemos hablar, tres horas más, sos un tipo, que por momentos, sos calentón, eso, lo, es un tema, que es una deuda pendiente, con vos mismo, bueno, hoy las carreras, las mirás desde tu casa, digo, es algo que, que en el debe, y a verlo, lo tenés en el debe, para, para mejorarlo, o convivís con eso. Ah, yo convivo perfectamente, o sea, mi vida, yo soy, soy una persona pasional, este, eh, estoy, siempre en todas las cosas que hago, este, involucrado hasta la médula, y, claro, y las vivo con pasión, o sea, no existe, la posibilidad de que yo, eh, haga algo, este, en cualquier aspecto de la vida, y lo haga, este, con, con mucha serenidad, digamos, o sea, este, a mí me gusta, vivir así, este, y entiendo que, las situaciones, por las cuales, eh, he pasado, este, y ahora estoy pasando, no han sido, este, lo suficientemente, graves, como para, tener que, tener que, que arrepentirme algo, o sea, no, yo, estoy tranquilo con, con la persona que soy, y sé lo que doy, en todos los ámbitos, y, bueno, este, también, acepto que, que como todas las cosas, se, se convive, en, en un ambiente, donde hay, pautas y reglas, y, y, bueno, este, eh, puede que alguien, no opine, igual que uno, y, este, y se sienta con la capacidad, y la autoridad moral, para juzgarlo, bueno, yo, este, eh, no comparto, pero acepto las cosas, entonces, este, pero eso no me va a llevar a, a mí, a, a cambiar, porque yo ya, la educación la recibí, este, y ya, este, ya fui a la escuela, ya hice todo lo que tenía que hacer, y, y estoy tranquilo, este, con la persona que soy, y, y, bueno, y con, como soy, como, como, como padre, como hijo, como amigo, que son, en definitivamente, o, o, como pareja, este, eh, las cuatro patas de la mesa que a mí me dan, o no estabilidad, entonces, este, mientras yo esté bien conmigo, y con lo, y con eso, con, con los que quiero, este, eh, estoy bien, así que, estoy, estoy, estoy tranquilo, digamos. 7, 51, 90, 80, hola, soy Julio Ebransen, un saludo para vos, Juan, y para el gran Bocha Ciantini, eh, dice, recuerdo una carrera, el 1, 2, 3, de Dodge, en Rafaela, con victoria, de, a ver, Angelini, bien leo, sí, del Tati Angelini, ¿qué recordás de esa carrera, Bocha? pregunta Julio Ebransen. Bueno, esa carrera fue, también, rarísima, este, yo había dejado de correr, y, y me llamó el Chispa, para, para ver si podía correr con, este, con ese auto, con, con otro auto que tenía en el equipo, el, el auto que tenía, era el del Tati, y, y fuimos a promover la plata, y la verdad que el auto andaba, muy mal, yo no me adaptaba, o sea, era re difícil de llevar, es más, recuerdo que ese día, esa, esa, esa fecha, eh, salí en los entrenamientos, y, hice un trompo calentando la goma, o sea, realmente el auto no me daba confianza, no podía adaptar, al funcionamiento que el auto tenía, que no sé si era malo, o, o era yo el que no me adaptaba, pero yo no lo podía manejar al auto, sentía que, que estaba absolutamente inestable, y, y nada, este, logré, eh, en, meterme adelante en clasificación, a pesar de no tener confianza con el auto, me meto cuarto, y, y, corrimos la primer serie con el Tati, este, y, y, y bueno, que él había hecho el uno, y en ese momento teníamos, eh, Tati, el pinchito y yo, motores de pincho, y la verdad que los motores eran, extraordinarios, era, era, oeste, una flecha, estaban por encima de, de, del resto de la categoría, y, y bueno, y salí segundo en la serie, y dije, bueno, si yo me mantengo, este, y no caliento las gomas, pensé, quizá pueda, pueda llegar a meterme, y largué quinto, y, de movida pude superarlo a Spataro, y, y venía, venía ganando Tati, el segundo pinchito, y yo cuarto, y el, el tercero era Pecho, este, con el Chevrolet de, de hoy, y, y bueno, y empecé como, a descontar, a descontar, a descontar, y me enviaba en las chicanas, de no calentar la goma en la tracción, y bueno, hasta que podí, empecé a entrar, casi en la succión, y ya la agarré la succión, y bueno, y lo pude pasar a Pecho, este, y, y, y bueno, y, y mi auto ahí había agarrado ritmo, realmente venía, venía bien, el Tati estaba bastante inalcanzable, pero, el Pincho estaba, como para poder llegarle, pero bueno, la realidad es que, entendí, de alguna manera, lo que representaba para, para el equipo, y para, para el Pincho, el 1, 2, 3, y, y bueno, ya, medio como que me puse en piloto automático, faltaban pocas vueltas, y, y fue en 1, 2, 3, que, que la gente de 2, recuerda, recuerda mucho, Tengo otro oyente más, 2, 4, 7, 7, 51, 90, 80, dice, Bocha, querido, creo que estaba Alfredo Menone, también, en la categoría, cuando arrancaste, haciendo referencia, seguramente, a los pilotos de Balcarce, cuando vos empezaste a correr en TC, y pregunta, una vez volcó el colectivo Casillas, volviendo de una carrera, un abrazo grande, Pol de Olavarría. Sí, lo nombré Alfredo, sí, era uno de los, los pilotos de Balcarce que estaba, y sí, volviendo de, de 9 de Julio, teníamos, corríamos con la, en la fórmula, y, y veníamos con mi vieja, y volcamos un, este, un, un colectivo con el fórmula, fue todo un, un desastre, este, bueno, fue para evitar un accidente, el colectivo no tenía barra de, barra estabilizadora, entonces, cuando vos doblaba, era como que iban todos los kilos para un lado, y después para el otro, y bueno, este, y, y veníamos, obviamente, que no, un colectivo que, que andaba a mucha velocidad, pero, justo de la mano de enfrente, un auto, recuerdo, empieza a volcar, y se viene para la mano nuestra, y, 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 y un auto que venía delante nuestro, clavó los frenos, y yo, obviamente, que no teníamos unos frenos, para poder, esquivar eso, claro, y me tiré a la banquina del lado de enfrente, para esquivar, no solo el que venía volcando, sino el que frenó, y cuando intenté, digamos, equilibrarlo para volver a la ruta, este, se dio vuelta, y, bueno, y volcamos con, con, con la Coti. A que tuvieron que salir por el techo, por la claraboya del techo. Sí, 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 este, así fue, salimos por la claraboya del techo, este, y, bueno, después, me acuerdo que venía Walter Hernández con su papá, sí, y esperamos que, este, lo, lo pudimos poner de vuelta sobre, sobre las cuatro ruedas, y, y, bueno, y yo me vine con Walter, este, con todos los vidrios rotos, todo, de 25 de mayo, no me acuerdo dónde era, pero fue unos viajes eternos, hacíamos con lo, con el colectivo, en la época de la fórmula, probábamos, íbamos a probar a San Jorge, como si te digo, íbamos a Mar del Plata, este, y realmente, recorríamos el país, y, y, y nada, con mucho esfuerzo, sin, sin ninguna de las posibilidades, de tener mucho confort, digamos, pero bueno, este, así más o menos, andábamos en esa época, la única recompensa, era que mi vieja cocinaba bien, claro, y comía como los dioses, sí, sí, tal cual, la pasión se mide de la piel para adentro, esa es una frase tuya, que siempre la citás, y que es de la andricina, ¿no? exacto, es de Luis, esa frase, justo la semana, el viernes pasado, cené con él, y, y, también le hice mención a eso, que le doy siempre la, la digo, porque se la escuché a él, y es verdad, y él lo cuenta, en un cuento, cuando dice, qué sé yo, a poner el ejemplo, de los pescadores, en mayo, sí, este, con un frío, viste, qué sé yo, y bueno, las pasiones son eso, se mide de la piel para adentro, son difíciles de explicar, para el que no siente lo mismo, ¿no? Exacto, una de las frases que, que dijiste cuando te retiraste, dice, pienso en la puerta, que abro, más que en la que cierro, es una de las frases, que dijiste en una nota, en el autódromo de Buenos Aires, sí, es que yo creo que, que la vida un poco también es eso, ¿no? O sea, siempre pensar, es lo que viene, claro, lo que pasó, ya está, así que, este, creo que una manera, de encontrar la motivación, siempre es, es pensar en lo, en lo que viene, y encontrarle el gusto, a cada etapa de la vida, ¿no? Porque si no, este, nos vamos a quedar, tristes, añorando los años de, de juventud, entonces creo que, que es una manera, este, correcta, e inteligente, de ir creciendo, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué significa Diego para vos, más allá de que es tu hijo, ¿no? Dentro, 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 verlo correr, verlo crecer, esa es la puerta que se abrió, y que, y, y, y que te llena cada domingo? Sí, la verdad que, me pueden, mis tres hijos, sí, claro, pero bueno, Diego, y bueno, ahora Enzo, Enzo que está, iniciándose un poco con la fórmula, es, es lindo, es lindo, verlos, compartir, enseñarles, este, y, y bueno, es un proyecto, un proyecto familiar, ¿no? Claro. Y con la nena, es otra cosa, es otro amor, es distinto, es, como yo siempre digo, la, la, la mujer de mi vida, ¿no? Claro, 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 qué linda, qué linda manera de definir a tu hija, ¿no? Y, sí, la verdad que, en ese sentido, soy un bendecido, tengo, muy buena relación con, con ellos. Te sentí, más allá de que, o sea, no es medir amor, porque vos no podés decir, quiero más a uno que a otro, porque sería una, sería una locura, pero digo, ¿con cuál te identificás más? No, con los tres, con diferentes cosas, con los tres, o sea, este, es hermoso, obviamente, a veces cuando analizás tus hijos, porque, este, en, 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 en uno ves una condición que el otro no la tiene, y viceversa, y en algunos me siento más reflejado en algunas actitudes, y con otros no, este, este, y bueno, y a veces, hasta te enoja, cuando no son, en, en alguna cosa lo que vos querés que sean, pero también tenés que entender que, que es su propia vida, toma sus propias decisiones, y bueno, y en la vida cada uno ve, y hace, este, lo que le sale, como puede, ¿no? Entonces, también, hay que saber entender que, que los hijos son de la vida, y que uno puede guiarlos, pero también, exactamente, este, ellos, eh, tomar sus propios caminos, sus propias decisiones, y su, y su manera de ser, ¿no? Que cada uno, este, viene, no sé, en su ADN, ¿no? Bueno, lo peor que te puede pasar, es que alguno te salga, encha de boca, ahí sí te morís, no, eso no puede pasar, eso no puede pasar nunca, ¿no? No, pierden, pierden el apellido automáticamente, jajaja, estuviste con Leo Poncio, estuviste junto con Warner, en el partido de, de la despedida de ellos, digo que, y ya, ya me pasé dos minutos, es, es increíble lo rápido que se me pasan los miércoles, para ir cerrando, definime River, River, en mi casa, en mi vida, en mis pasiones, es lo que me hubiese gustado ser, o sea, yo creo que si, si volvería a la, a tener, no sé, 17 años, me quiere decir, sos piloto de auto, jugaba en la primera de River, yo no lo dudo, 100 a 1, juego al fútbol, no, no tuve las condiciones para hacerlo, claro, y, bueno, y la bien me llevó para el lado del automovilismo, que, sin lugar a dudas, me apasiona, me encanta, lo vivo con, con toda la adrenalina, este, pero bueno, la verdad que River es, es algo, este, es un amor incondicional, y, bueno, y también, la vida me ha dado la posibilidad de, de que el automovilismo me dio la posibilidad, de, de, de acercarme a muchos, ex jugadores, jugadores, dirigentes, y, bueno, y poder participar, en algún momento activamente del club, y bueno, nada, este, el sumo, ni la frutilla del postre, fue, fue lo del otro día, ¿no? A, a los 52 años, poder, tocar el césped, y jugar, un rato, ¿no? Bueno, ahí te, tuviste todo el partido riéndote, porque vos te emocionás así, cuando te reí, como te decía hoy, te emocionás, ¿cómo hiciste para jugar? No, 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 yo cuando entré al vestuario, y vi la camiseta con mi nombre, y, y, y todo lo que, nada, lo viví desde el día anterior, porque tuvimos una cena anterior con, con Leo y sus amigos, y, este, y después, durante todo el día, estar en el club, participar de un almuerzo, con mucha gente que realmente conozco, de muchos años, de, y, y bueno, y también, muchos ex jugadores, y jugadores que, que, que tengo una, una gran relación, eh, nada, fue, fue increíble, y, y, y bueno, la verdad es que, este, cuando, yo, yo, la verdad, no sabía si iba a jugar, o sea, si bien leo, que, que para mí, digamos, ya, este, traspasó hace mucho tiempo, la barrera de conocidos, somos, lo siento y lo quiero como un amigo, este, me dijo, no, vos quedate tranquilo que vas a jugar, que, y, y bueno, pero éramos tanto que yo la verdad sentí que, 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 que no iba a pasar, y estaba en el banco, claro, en el banco con el equipo de, Vizcay, y cuando terminó el primer tiempo, e hicieron la cantidad de cambios que hicieron, yo dije, bueno, este, seguramente me toque, y, y bueno, y Vizcay me dice, ahí, bueno, entras ahora, o, o querés entrar, este, en el minuto 10, y le digo, no, yo si, digo, si entro en el minuto 10, me quedo hasta que termine el partido, si, entonces, digo, no, yo quiero jugar los últimos minutos que juega el Leo, estar ahí, así que, me di, me di ese gusto, y, y el abrazo con Leo después, ¿no? Tremendo, eterno. Me quedaron un par de imágenes muy lindas de ese momento. Vos ya, tengo, tengo que cerrar el programa, se pasaron 6 minutos de las 9 de la noche, viste vos, vos me decías, che, una hora, se me preció, le digo, mirá que se pasa volando, porque tenés una historia, eh, de vida, y una historia dentro del automovilismo riquísimo, eh, definime tu carrera deportiva. Eh, bueno, qué sé yo, Juan, qué sé yo, ya te digo, o sea, estoy conforme, contento con lo que hice, no solo a nivel automovilismo, sino en la vida, pero bueno, todo se ha basado en, en, qué sé yo, en el sacrificio. Claro. Este, y, y nada, en ponerle ganas, siempre con ganas, viste, así que, es lo, lo único que, que siempre, de eso hoy quiero, que no se me acabe la gana, bocha, bocha, te mando, te mando, te mando un abrazo enorme, sinceramente, me encanta como sos, este, la verdad, hemos, hemos, a ver, a ver, bocha, ahí, te tengo, sí, 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 te escucho, te escucho, ahí está, no sé qué se metió, te decía, has emocionado a más de uno, nos has hecho moquear, así que, te mando un abrazo grande, y bueno, seguramente, en algún momento, nos estaremos cruzando, para hablar de fútbol, yo hincha de boca, vos hincha de river, y para seguir hablando de automovilismo, te mando un abrazo enorme, gracias Juan, saludos a todos los oyentes que se comunicaron, a toda tu audiencia, a todo tu equipo de producción, y bueno, un abrazo grande para vos. Señores, con la firma del bocha, José Ciantini.